Este hecho sucedió en el municipio de Ibirgazama, en el trópico de Cochabamba. Se trata de un pequeño de tan solo 12 años, que según el reporte continúa desaparecido tras haber sido subido por la fuerza a un vehículo blanco, con vidrios polarizados por al menos cuatro encapuchados armados, cuando llegaba a su domicilio. No tienes ninguna noticia de mí, quiero saber. Pido a dónde más puedo ir a pedirme ayuda. Ayúdenme, por favor, señor Eduardo del Castillo. De esos días me voy a pedir. ¿Dónde puedo ir? ¿Dónde puedo ir? Amigo, me lo han secuestrado. De acuerdo con la familia del menor, los secuestradores se pusieron en contacto con ellos en las últimas horas para demandar una suma de 120 mil dólares como condición para soltar al niño. Sin embargo, después de sostener una conversación, lograron negociar y reducir la cifra a 100 mil dólares. Se ha conformado un equipo de crisis, vale el término, que está compuesto por diferentes unidades operativas de la policía boliviana. Lo cual, cualquier información que pueda resultar de este caso en exclusivo, prácticamente se está manejando como secuestro. Señor ministro, por favor, usted es padre también, tiene su cifra. Ayúdeme, señor ministro, ¿dónde puedo ir? ¿Dónde voy a ir, señor ministro? De esos días le imploro. Por su parte, la policía aún no ha confirmado ni comunicado esta información. No obstante, se ha dispuesto el despliegue de un contingente para llevar a cabo el operativo y búsqueda de diversas áreas de este municipio con el objetivo de dar con el paradero del menor y sus supuestos secuestradores. Unidad móvil. Buenas noches, Miriam. ¿Cómo estás? ¿Preocupado con este tema? Sí, y nosotros estamos esperando también un informe de la policía, ¿no? Toda la investigación que se está llevando adelante, como escuchábamos en la nota, es un hecho que preocupa Miriam, porque no son casos que son aislados. Hace algunos meses hemos escuchado otro caso, de hecho, con resultados fatales también en la zona de los Yungas. Sí, pero también otro en el trópico, otro secuestro a un joven, ¿recuerdas? Así es que vamos a ver en unos instantes, porque vamos a contactarnos con Luis Tapia, nuestro periodista, que está en Ibir Garzama, justamente en el trópico cochabamino. Querido Luis, te has quedado ahí a pernoctar y a investigar un poquito más. Estábamos esperando un reporte de la policía. ¿Ha dicho algo ya la fuerza policial? Miriam, comentarte que desde Ibir Garzama, donde en primera instancia estábamos durante toda la jornada, nos hemos trasladado a esta hora de la noche hasta Entre Ríos. Es un municipio que está a poco más de 60 kilómetros de donde ha ocurrido el secuestro de este menor de 12 años. ¿Por qué? Porque es hasta este lugar donde se ha trasladado todo el dispositivo de seguridad desde el comando departamental de la policía. Vale decir, el grupo de inteligencia, el DASI, también de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico y, por supuesto, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Durante toda la tarde se han realizado una serie de operativos en esta zona de Entre Ríos. ¿Por qué? La información que manejaba la policía es que el menor que había sido secuestrado por estas personas, encapuchadas y armadas, había sido trasladada a zonas aledañas. La policía nos ha indicado de que en estos operativos es que se ha logrado detener a una persona, una persona que además sería allegada a la familia del menor. Se dice extraoficialmente que se trataría del padre del menor. Al menos esa es la información preliminar que están manejando actualmente los grupos de inteligencia. ¿Qué pasa con el tema del dinero? Se había perdido en primera instancia 120 mil dólares, es cierto. Después, en el transcurso de la jornada, se bajó a 100 mil dólares. Ahora se está hablando de un monto mucho menor y no se descarta la posibilidad de que la familia llegue a transar con estas personas. Un hecho que, por supuesto, hay que aguardar. La policía todavía está trabajando. De hecho, hasta ahora todavía hay dispositivos en zonas un poquito alejadas de este centro urbano de Entre Ríos. Se prevé que mañana temprano se tengan algunos resultados. Esperemos que sea así. Esperemos que este menor ya, pues, por lo menos pueda estar con su familia. Luis, te habla Denise, cierto, muy cierto que muchas veces el círculo más cercano es el primero en ser investigado y en muchas oportunidades también está involucrado. Quisiéramos saber también acerca de otras declaraciones, testigos. Sabemos que el director del colegio también ha dado algunos testimonios, ha dado tal vez algunas pistas que podrían colaborar en el medio de esta investigación. Obviamente toda la población está consternada y está tratando de coadyuvar para encontrar a este menor. Población consternada y además con un poquito de miedo le cuento. Es cierto, el director de la unidad educativa donde estudia este menor ha señalado que este pequeño no había tenido problemas en anteriores ocasiones. Siempre se iba del colegio a la casa solo, así que nunca hubo un motivo para preocuparse. Nos indicaban además que los mismos padres de familia han formado grupos a fin de poder coadyuvar a las investigaciones a la policía. Esto supone que también los papás con lo que está pasando en los alrededores, de Virgarzama, Entre Ríos e incluso Buluburo, que está un poquito más lejos, se han organizado a fin de dar pistas que ayuden al hecho de que hay mucha población que está con miedo. Nos dicen que esto está pasando muy a menudo. Hace unos meses hubo una situación similar, con resultados lamentables. También hubo un caso similar y sin a otro, hace no muchos meses, un hecho que está preocupando muchísimo a la población acá en el trópico de Guachaba. Bueno, ahora Luis, uno se pone a pensar y bueno, quizás se hubieran recogido al niño, quizás, pero no es el caso. Lo que estoy viendo en este momento es crimen organizado. Puede ser cualquier niño que en cualquier momento pueda ser secuestrado yendo a la esquina a comprar pan o volviendo a su casa. ¿Se ha dado algún informe por parte de la policía de esto que estoy mencionando? Si es que hay una forma, un modus operandi que tenga algún tipo de perfil, algún tipo de pista para saber cómo están operando y dónde. Es muy importante lo que señalas. El modus operandi de estas personas. Ya en casos anteriores se había logrado identificar, por ejemplo, un vehículo, casi siempre con los vidrios arraiganizados, como ocurrió en este caso. Las personas que operan entre tres y cuatro, una situación que también la policía había logrado ver anteriormente en casos similares. Y un hecho que nos señala la policía es que estas personas estudian a sus víctimas, no las eligen al azar. Este menor dice que también habría tenido un seguimiento por parte de estos delincuentes y es por eso que se tomó el momento 14.15 del día martes para que cuando esté llegando a la casa, actúen, se lo lleven y se vayan. Ese ha sido siempre el modus operandi que no ha sido excepción en este caso de Ibirri Alzama. Decía hace unos minutos, se reiteró que en Aota se la reiteró también en Bulubulo y que tiene esos comunes denominadores. Un vehículo con vidrios polarizados, reibanizados, y gente que utiliza ya sea gorras, barbijos, o en su defecto, encapuchadas. Bien, Luis, a ver, vamos a ver el momento en el que tenemos esta grabación de la llamada a la mamá pidiendo justamente ese rescate y enseguida seguimos hablando, Luis. Yo no voy a conseguir, joven, estás equivocada. Matame lo que sea, yo no voy a conseguir. ¿De dónde voy a sacar? Yo soy deudora. Mi cabeza, mi cogote, yo soy deudora. ¿Y el señor no va a poder conseguir o no, señor? Pero no voy a poder conseguir esa cantidad, joven. Ahorita un poco más se la puedo, pero más no voy a poder conseguir. Escuchame, señor. ¿Y por qué sigue moviendo a la policía? ¿Quién? Yo no sé, ahorita me están llamando números, ahorita harto, no sé, en la policía se está movilizando, yo no voy a hablar con nadie, no voy a salir ni de la prensa, nadie de la prensa me están llamando ahorita. Tengo números harto de que me están llamando. Escuchame, señora. Porque los audios sí o sí van a salir a la prensa, ya. Porque ya han salido ya de tu hija que ha puesto que no sea la prensa, ya. Ningún día te ha puesto, mija, ese audio. Está mal usted, joven. No ha puesto. No ha puesto ningún este. ¿Usted está con la policía o quiera arreglar? El que no quiera arreglar, solo vino así. Quiera arreglar, por eso estoy coseteando, ahorita estoy coseteando, yo y Marisa estamos coseteando. Ya sabes qué señor, no me movilice más a la policía. Si va, si siga la movilice a la policía, ya no va a haber un acuerdo. Y ahora, pero por eso, ahora, voy a conseguir, no, no hay, se bájenme, pues, joven, yo cuánto más voy a conseguir, yo no tengo esa cantidad de dinero. Y ahí usted, según vos, ¿cuánto puede pagar? Por eso, a ver, cuánto más me prenderé ahorita mis papeles, se van a prender de mis chacos, ahorita estoy coseteando, ahorita. Ya, pero ¿cuánto ahora va a conseguir? A ver, ahorita voy a, voy a, estoy en el otro lado, ¿cuánto me prestará? Pues no, hoy en día es difícil de conseguir, nadie te presta, mira que está bien, en mi caso nadie me está prestando. Ya, escucha, señora, se tira, se tira a la policía, ¿ya? Si no, no va a haber asignado, porque ya está. Nadie ha puesto denuncia, yo no he ido ni siquiera a la policía, a poner denuncia. Sí. Ah, usted está escuchando, sabe, ¿qué habla a tu hija? Ya, a ver, hágame escuchar. Sí. Esa persona que está hablando, esa chica, es mi cuñada, ella vive en Campo Vivo, la nave, yo no le he dado a ella orden para que hable, de eso te lo envié, ya le he puteado a ella, y a ella, no sé, ¿a qué se estará metiendo ella? Si tal vez la policía está movilizando, es porque han visto en las noticias, joven, yo no he puesto ni una denuncia. Yo, escucha, señora, eso me lo envía, ¿sí? No quiero ir a policía de la camina, y si no, yo no voy a negociar, y tampoco con así, tampoco con su dinero, ¿ya? Así yo le voy a decir bien. Un cien mil, yo no voy a conseguir, joven, estás equivocada, matame, lo que sea, yo no voy a conseguir, ¿de dónde voy a sacar? Yo soy deudora, o sea, mi cabeza, mi cogote, yo soy deudora. Yo no te puedo conseguir esa cantidad. Si tú sabes... Bueno, creo que lo más importante también de esta entrevista es exhortar a estas personas que han secuestrado, a este niño, por favor, a no tomar represalias, a devolverlo, a terminar con este calvario para la familia. Es un menor de 12 años, no tiene la culpa de nada. Le pedimos, por favor, si es que de alguna forma ven esta entrevista o nos pueden escuchar, creo que lo más importante y el mensaje más importante que tenemos para dar es ese. Que, por favor, devuelvan al niño que terminen con esto. Pueden terminar ahora mismo con este infierno. Ahora mismo pueden terminar con este infierno. Por favor, les pedimos, si nos escuchan, realmente que hagan lo que tienen que hacer, lo que es justo, lo que es lo correcto, ¿no es cierto, Luis? Es eso lo que se ha pedido desde una primera instancia. La misma población en el lugar decía eso. Es un pequeño de apenas 12 años no tenía la culpa independientemente de las situaciones que hayan conducido a estas personas a secuestrar. La policía en esa misma actualidad se indicaba de que se está trabajando porque se trata de un caso muy delicado, se trata de un menor de edad que está actualmente corriendo represalias. DASIC que es la principal institución de la policía que es el grupo de inteligencia de análisis criminal ha estado trabajando durante toda la jornada, ha dado con algunas pistas nos indicábamos. Es eso lo que nos hace presumir que en próximas horas podamos tener alguna novedad y esperando, por supuesto, que sea una novedad que sea buena y que sobre todo vele por el interés de este menor y esté sanoizado. Ojalá, Luis. Tengo dos consultas. A ver, la primera. ¿Por qué se ha sospechado del papá del niño? Porque tú me has dicho que lo habrían aprendido esta tarde. Hay un primer aprendido. ¿Por qué se está sospechando del segundo? La mamá habló a mediodía acerca de un tal Boris y por la conversación que hemos escuchado pareciera que es alguien que sí conoce a la señora. ¿Quién es Boris? Parto por la primera pregunta, Miriam. ¿Por qué el papá? Porque desde el momento en el que se registró el secuestro y la denuncia, esta persona no tomó contacto directo con la familia. Estuvo, digámoslo así, apartado de todo lo que estaba pasando. Es por eso que en el marco de la investigación la policía lo detiene con fines investigativos. Es eso lo que se ha indicado. Han sido fines investigativos a fin de conocer por qué no estaba participando activamente y darlo de esa manera. Y respondiendo a la segunda, ¿se habla cierto de algunas personas, de algunos nombres? ¿Esto por qué la familia presume que tengan algún tipo de conexión con otros casos que se han registrado anteriormente y que sí eran parte de estos nombres que mencionan, por ejemplo, Boris y otros? ¿Es el nexo que la familia al menos atribuye y piensa de que se trataría de este mismo grupo que, ojo, ya fue capturado? En su momento la policía trabajó y capturó a algunos miembros de esa banda. No se descarta, por ende, de que sean algunos otros miembros que estuvieran operando con el mismo modus operandi con el que la ciudad anterior. Seguramente, Luis, la verdad es que, como tú dices, seguramente la población está al margen de consternada, asustada. Imagínate cómo podrá estar este pequeñito de tan solo 12 años, los momentos desesperantes que debe estar atravesando y viviendo. Quisiéramos saber qué dice la policía con respecto a la mamá. Ella está a buen resguardo, tiene garantías, tal vez ella ha conversado, dijo algo. Se ha tomado contacto desde muy temprano, desde la primera hora en la que se registró el secuestro y se hizo la denuncia. La policía, principalmente con los grupos de inteligencia, ha tomado los recaudos para que esta madre esté en un buen lugar, seguro. No solamente ella, también sus hijas, porque tenemos entendido que tiene otros hijos. Esto a fin de resguardar su integridad física porque nos indicaban que también habían recibido amenazas. Ustedes escuchaban en el audio que se está viralizando, que la prensa tiene conocimiento, etc. Esa es la manera que se están coaccionando estas personas a fin de que la familia ya sobre los problemas que tenga, todavía esté asustada y pues pueda ceder a los pedidos. De momento, le digo que la familia está a buen recaudo y la policía está trabajando en ello. Bueno, ¿qué tema más complejo? Me llama la atención ¿cuáles son los mecanismos de la policía para validar estos audios? Generalmente, se trata de tener muchos contactos con los raptores para, por medio de la tecnología, saber o geolocalizar las zonas en las cuales se están operando. No sé si ha funcionado porque han tenido como cuatro llamadas con la familia y no sé si eso ha ayudado a la investigación, Luis. Nos dicen que sí habría ayudado esto porque durante ya varias horas se ha venido esperando las llamadas, se ha venido esperando a que estas personas se comuniquen. No nos han dicho específicamente cómo es que la policía va a trabajar en ese apartado. Sin embargo, lo que se ha presumido es que a raíz de ello se pueda dar al menos con el paradero de estos sujetos. Perfecto, Luis. Muchísimas gracias por la información. Estaremos al tanto. Entendemos que tú también te vas a quedar en el lugar. Vas a dormir, pero notar mientras se está realizando la investigación. Esperemos que mañana al despertar tengamos buenas noticias.